Buenos días, soy Javier Aitán, de Hijo de Mano y Crespo, y os presento este Clase A. Es un Clase A con la línea AMG, lleva Partronic, faros biseno, llanta de 18, línea AMG, multiradio, vehículo va equipado con techo panorámico, intermitentes integrados en los espejos, línea interior también AMG, espejos abatibles, limitador de velocidad, luces automáticas, volante multifusión deportivo, cambio automático, Bluetooth o MP3, conexión a USB, tapizado simil de cuero con alcántara, postura de contraste en color blanco. Asientos deportivos con los repositorios de cabezas integrados en los asientos. A 180 CDI de 109 caballos automático y con la posibilidad de abatir los asientos. Para más información puede visitar y estar en el cuerpo. Gracias.